Hoy es un día bastante especial para la carrera de trabajo social. Es una carrera muy joven y desde esa juventud, jornadas como esta, que implican ponerse a pensar el desarrollo curricular, los perfiles profesionales que se van conformando, los vínculos de la carrera con otras instituciones del medio, que van a ser posibilitadores de prácticas, de nuevos aprendizajes, y desde la misma generación de proyectos institucionales de la carrera, nos parece importante, nos parece que convocar a estudiantes, alumnos, otros miembros de la comunidad no universitaria que están vinculados a la carrera, como gente del colegio profesional y demás, a pensar juntos, es siempre un momento propicio y de aprendizaje recíprocos. Y justamente, profesor, ¿cuál es el rol actual del trabajador social? Bueno, en realidad es múltiple, es siempre diverso, y parece que estamos en un contexto de bastante demanda para todos los profesionales que tengan sensibilidad social. El trabajador social es un mediador, es un facilitador de la organización comunitaria, de la satisfacción de necesidades, de la vinculación entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. El trabajador social viene a trabajar desde la promoción, desde la prevención y también desde la asistencia, pero fundamentalmente viene a inscribirse en estas profesiones y en estas vocaciones que tienen una mirada atenta, una mirada crítica sobre la sociedad que vivimos y son promotores del cambio social, promotores de la generación de mejores condiciones para que todos podamos vivir en este mundo.